Domingo a domingo, los salvadoreños se reúnen para disfrutar de los talentos que se presentan en el escenario de Ven a Cantar. Esta tercera gala estuvo llena de emociones y si no me cree, mire usted. El programa que reúne a los salvadoreños presentó su tercera gala. Todos los participantes tienen el mismo objetivo, clasificar directamente a la semifinal de Ven a Cantar. Los nervios estaban presentes en los participantes que esperaban su turno de subir al escenario. Pues un poco segura, ¿verdad? Esperando a vencer a la bestia y poder lograr una meta más. ¿Tienes miedo de que te ruja? Sí tengo miedo de que me ruja, pero siento que es un reto poder estar en el escenario y poder mostrar el talento. El personaje favorito de los salvadoreños, la bestia, estaba listo para elegir a los mejores de la tercera gala y darles el pase directo a semifinales. Cada participante debía de dar lo mejor de sí y dejar su máximo esfuerzo en el escenario. Mis expectativas son cumplir mi sueño y poder tener una nueva experiencia. Esta es una nueva experiencia, pero tenerla cada día. Y esto siento que es una oportunidad para poder cumplir las metas que uno tiene por lograr. ¿Qué harías si ganas el premio? En realidad, invirtiera bastante en lo que es en mi carrera universitaria y aparte en un negocio de lo que estoy estudiando. Quienes disfrutan este show son los familiares y amigos de los participantes. El apoyo que ellos les brindan a cada uno es importante para ellos. Me está acompañando mi madre, muchos amigos y ciertos familiares que van a estar ahí dando todo su apoyo. Totalmente orgullosos y la verdad que desde el principio que empezó el programa han estado ahí animándome. Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ellos. Muy alta, pues, quiero... Siempre he soñado con ser un cantante profesional y pues pienso que este es el momento para hacerlo. Me acompañan mis familias y mis amigos. Estoy súper contentos. Gabriel nos dio una probadita antes de subir al escenario de lo que sería su interpretación de la noche. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Al final del programa fueron tres los clasificados directos a la semifinal de Ven a Cantar. Cada gala se pone más interesante y las exigencias suben. La cuarta gala del programa contará con más talento salvadoreño y muchas emociones. No se lo pierda por Canal 4. Sofía Xi, Noticias, 4 Visión.